Bienvenido al primer diario de desarrollo sobre el siglo de hierro. Esta semana va a haber un diario de desarrollo cada día de la semana, mostrando algunos inicios interesantes y otras cosas menores que podríamos esperar ver en el nuevo marcador. El 7 de agosto del 936, Otto I fue coronado rey de los alemanes, inicio de su ardua campaña para aplastar a sus rivales y conquistar el territorio perdido en Italia para reformar el Sacro Imperio Romano. Los maguares se establecieron en la cuenca de los Cárpatos y comenzaron a dejar su huella en el mundo a medida que conquistaban y saqueaban a sus vecinos. Lleran temidos en toda Europa. En el norte, los cristianos intentaban ingresar a la península escandinava para comenzar a convertir a los reyes paganos, pero la fe germánica continúa siendo fuerte entre los vikingos. En Bagdad, muy al sudeste, el antiguo califato Abasí, que una vez gobernó el imperio que se extendía desde Persia hasta Hispania, finalmente cae en una lucha interna, solo con el corazón de su antiguo imperio. Y en las costas de África, un nuevo rival se alza en forma del califato Fatimí, listo para llenar las regiones vacías dejadas por su adversario. Sabemos que mucha gente ha pedido un marcador del siglo X, y de manera similar también hemos querido uno, ya que el siglo X tenía mucha historia interesante que ofrecer en el nacimiento del califato Fatimí, la caída del califato Abasí, el ascenso de la dinastía otoniana y el declive de la dinastía Karding. Se han establecido seis personajes recomendados para la fecha de inicio, aunque esto no quiere decir que hayamos llenado el mundo con otros personajes, que no hayamos llenado el mundo con otros personajes interesantes para que ustedes puedan probarlos. El rey Otto de Alemania es el primero de ellos. En muchos sentidos, el Otto es el protagonista del marcador. Acaba de ser coronado rey y tiene una gran tarea por delante al tratar de armar el Sacro Imperio Romano y derrotar a los paganos que invaden el este, húngaros y el norte, las tribus nórdicas. Al oeste, el vasallo que tiene el ducao de la Taringia, Lorena, el duque Gisselberg, recientemente cambió su lealtad al joven rey Luis Carlin de Francia Occidental, sin mencionar su tumultuosa realeza de Italia, que será necesaria para recrear el Sacro Imperio Romano. El segundo personaje es el califa Al-Qaim. Solo han pasado dos años desde que Al-Qaim asumió la posición de califa después de la muerte de su padre, el legendario Al-Madí, que forjó una relación, una nación en las costas del norte de África. Como el débil califato de Abbasid fue destruido en las últimas décadas, los fatimíes están tratando de asumir sus legítimas posiciones como señores del mundo musulmán. Pero no todos los vasallos son tan aficionados a ellos como podrían pensar. Solo unos pocos años después de nuestro comienzo, Abu Yashid iniciará una revuelta que hundirá el califato recién fundado en una crisis que casi lo romperá. Y en el este se levanta una nueva amenaza en forma de Al-Ibqasid, el recién nombrado gobernador de Egipto, que está listo para apoyar a los abasíes. El tercer personaje sería el rey Ezelstan de Inglaterra. Como el primer rey de Inglaterra verdadera mente unificada, Ezelstan se encuentra en la cima de su poder. Pero un solo año después, históricamente hablando, tuvo que luchar contra la coalición de reinos de Dublín, Alba y Estrachilde en la provincia de Brunabworth. Su victoria aseguró que las nuevas fronteras en el norte. Pero si hubieran perdido, ¿quién puede decir que hubiera pasado con las islas británicas si Ezelstan hubiera perdido esta guerra? El cuarto personaje es Saúl Zabir, del emirato Yanavid. Los Yanavid eran famosos alrededor de nuestra fecha de inicio cuando entraron en la Meca con falsas pretensiones y mataron a los peregrinos. Llevaron la piedra negra a su capital y la mantuvieron como rehén durante décadas. Continuaron resaltando las tierras de los abasíes y de los ilquisides, hasta que finalmente flaquearon y comenzaron a disminuir en la segunda mitad del siglo X. El quinto personaje es el rey Arpan Zoltán, de Hungría. No ha pasado muchos años desde que los maguares descendieron de las estepas y cayeron en la cuenca, expulsando a los búlgaros y a cualquier otra persona que se interpusiera en su camino. Sin embargo, ahora son unos de los pocos paganos que quedan en el área, rodeados por los alemanes al oeste, los bohemios al norte y el imperio búlgaro al sur. Dirigidos por la dinastía Arpaz, es hora de encontrar su destino, ya sea como asaltantes y conquistadores de Europa, como hicieron históricamente, o convertirse en uno de los defensores del cristianismo. Finalmente tenemos al rey Hakon, el bueno de Noruega. El rey Hakon tiene 16 años cuando llega a Noruega. Criado por el rey Ezerstam de Inglaterra, ahora ha regresado al cargo del señorío del país. No hace mucho, su hermanastro Erik H. Sangrienta mató a sus otros dos hermanos y tomó el control de las tierras, pero el yad noruego ha sido expulsado recientemente. Todavía meditando en el norte de Escocia con su ejército, todavía puede ser visto como una amenaza para el gobierno de Hakon, pero no es la más inmediata. Como católico, Hakon está en problemas y tendrá problemas y puede tener problemas al intentar que sus vasallos sigan las antiguas vías. Vamos a hablar a continuación de los reyes cristianos que hay al comienzo de la partida. Hay que tener en cuenta que algunos de los que se muestran aquí pueden tener rasgos aleatorios, por lo que las fotos que estaréis viendo no representan 100% al personaje, ¿vale? Es posible que haya pasado algo de tiempo y tenga algún rasgo que no vaya a tener la misma fecha 936, para que nos entendamos. En primer lugar, el rey Luis IV de Francia Occidental. Luis es uno de los últimos reyes de la dinastía Carlin. Fue seguido por Lozaher, su hijo mayor, y más tarde por su nieto Luis V, que terminó como el último monarca de la dinastía. En nuestro marcador, el rey Luis tiene 15 años y recientemente ha regresado de Inglaterra para gobernar su tierra natal. Bajo el gobierno, está el hombre fuerte de Hughes el Grande de la dinastía Capeto, así como los occitanos ingobernables del sur y los normandos que están recién asentados en el norte. Si él puede sofocar a sus vasallos y sus ofertas de poder, el oeste de Francia es una base sólida para el futuro de la dinastía. Otro personaje es el rey Rudolf de Arles, originalmente el rey de la Alta Borgoña. Reunió las dos mitades de Borgoña para formar el nuevo reino de Arles, conocido también como el Arilat. Los italianos al este, liderados por los laboriosos Hughes de la dinastía Bosonid, representan una amenaza para la capital de Arles y para el área alrededor de la Provenza. Además de esto, Rudolf está en una buena posición para aliarse con la mayoría de los gobernantes que lo rodean, aunque su reino es suficientemente pequeño como para ser desechado por los poderes más grandes en juego. Otro personaje sería el duque Bodeslav, el cruel de Bohemia. El bohemio se alzó con el título de duque a través del fratricidio de su hermano, que era conocido como el buen rey Wenceslao. Aunque su ascenso al poder fue sangriento, Bodeslav gobernó bien y fue conocido por ser un administrador eficiente. Al comienzo de su gobierno, terminó el tributo al rey alemán Otto Yeo y terminó el conflicto con los alemanes en los próximos de 15 a 20 años. Bodeslav es un comienzo difícil, ya que está rodeado de paganos en todas las direcciones, ya sea con los gobernantes polacos al norte, Hungría al sur o la Kiev de Rus en el lejano oriente. También podemos hablar del zar Pedro del Imperio Búlgaro. Hijo del primer emperador de Bulgaria, es el heredero de un fuerte legado. Al sur y al este se encuentra el Imperio Bizantino. Los búlgaros tienen una larga historia cargada de conflictos e interacciones con ellos. Hacia el norte, los húngaros se han empujado hacia la cuenca de los Carpatos y han tomado enormes trozos de tierra que solían estar bajo el dominio búlgaro. Como nota adicional aquí, el Imperio Búlgaro es en realidad un imperio de Yure en el inicio de 936, que abarca los reinos de Bulgaria y Valakia. Finalmente tenemos al Basileo Romano del Imperio Bizantino. No podíamos tener una lista de gobernantes cristianos sin los bizantinos, ¿verdad? Romanos, de la dinastía de Lecapenos, es el coemperador del Imperio Bizantino, junto con los constantinos de la dinastía Makedón. Él tiene Nicomedia y Heraclia, pero es el mayor de los dos y nominalmente o a nivel funcional es el que está a cargo. Aunque el Imperio Bizantino ha pasado por un duro viaje últimamente, recientemente han llegado a un acuerdo de paz con sus vecinos del norte en Bulgaria y los musulmanes están destrozándose en sus frentes sur y este. Con el ascenso de los muchos gobernantes chiitas y sunitas, los fatimís, los bullís, los saláridos, los llanabís, los jamanís, los ilquisís, los alzamilís, etc., en el vacío hay un vacío dejado por el debilitado califato de Abasí. El Imperio Bizantino se plantea recuperar algunas de sus antiguas tierras, ya que sus enemigos están ocupados luchando entre sí. Finalmente esperamos que os haya gustado este pequeño vistazo en algunos de los diferentes gobernantes cristianos y, por supuesto, hay todavía muchos más inicios interesantes en este Iron Century. Mañana echaremos un vistazo a los gobernantes musulmanes. Pero ya digo, probablemente yo mañana no haga vídeo de QCX2, espera que se acumulen un par de diarios de desarrollo, hagamos un vídeo el jueves y el viernes hagamos otro vídeo con el propio diario de desarrollo y el último inicio, ¿no? En teoría el viernes habrá diario doble. Así que nada más, espero que os haya resultado interesante este vídeo. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.